Música Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Terecita Y un acto por la calle me encontré Y me dijo Terecita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Terecita 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 Muy contento yo su nombre Música Y me dijo si se puede bailaré Terecita Terecita Muy contento yo su nombre pregunté Terecita Y me dijo si se puede bailaré Terecita 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 Y goza de la cerecita Y básicamente vamos a gozar Cerecita y la voy a olvidar 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 María María linda morena Quiero gustar tu lindo pelo Quiero gustar tu labio poco María María linda morena Quiero gustar tu lindo pelo Quiero gustar tu labio poco Qué lindo pelo 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 María María, María Elena, María María Linda Morena María María, María Elena, María María Linda Morena Bueno, buenas tardes, buenas tardes ¡Vaya qué rico! Hay una fruta con Venezuela y una indesquita Está bonita, está solita, nadie la canzuela Hay una fruta con Venezuela y una indesquita Está bonita, está solita, nadie la canzuela Hay una fruta con Venezuela Hay una fruta con Venezuela Hoy son los indios, nada le guardan rencor Yo le di favor al cambio de su cariño Hoy son los indios, nada le guardan rencor Yo le di que sí, en mi tierra mexicana Una venezolana, también puedo ser feliz Yo le di que sí, yo le di que sí En mi tierra mexicana Una salmado oreña, también puedo ser feliz Cuando me venía con mi despedida, yo le di un beso Desde que ya regreso, porque te quiero morenita envía Cuando me venía con mi despedida, yo le di un beso Digo que ya regreso, porque te quiero morenita envía Yo le di amor, a cambio de su cariño Hoy son los indios, ahora vengo tan rico Yo le voy tan rico, al cambio de su cariño Hoy son los indios, ahora vengo tan rico Yo le dije que sí, yo le dije que sí En mi tierra mexicana, una venezolana También puede ser feliz Yo le dije que sí, yo le dije que sí En mi tierra mexicana, una salvadoreña También puedo ser feliz Yo la di que sí, yo la di que sí En mi tierra mexicana, muy venezolana También puedo ser feliz Yo la di que sí, yo la di que sí En mi tierra mexicana, muy venezolana También puedo ser feliz Bueno, aquí vamos al mercado, señores Aquí en el cantón del tablón Pero bonito, hay una punta de baile Lo vamos a decir con más Con sabón A los guanacos y orientes, señores Desde el cantón del limón Se ha hecho presente acá en el tablón Lo vamos a decir con más Venga, copia Suena de la siguiente manera Maestro Isabel Que suene, que suene, que suene Este violín chica que suene bonito Que suene, que suene Este violín chica que suene bonito Suena lo papá más fuerte, porque se oye muy querido Suena lo papá más fuerte, porque se oye muy querido Pero que suene ese violín que suene, ese violín que suene bonito Pero que suene ese violín que suene, ese violín que suene bonito Para que bailen con tantos papás, la cumbia del violín que suene bonito Pero que suene ese violín que suene, ese violín que suene bonito Pero que suene ese violín que suene, ese violín que suene bonito Suena lo papá más fuerte, para que no baile mi amorcito Suena lo papá más fuerte, para que no baile mi amorcito Bueno, por ahí está el señor Sebialesito, número uno Acá van a ponernos viajantes, señoras Así que son muy desgraciadas para todos ustedes aquí Por primera vez en este bonito lugar, cantando el tablón Gracias al patrocinio de Don Santo Rivera Así que por traer esa boquilla a esa bonita gente Así que vamos a contar con la bonita esta noche, señores Aquí estamos, a lo que se llama con los dos ustedes ¡Qué bonito! Así que son muy especiales a los que se ven en la familia A pensar en lo bonito, hay que bailar Es todo el chico de caravana aquí, en el tablón Hay que bailar con la bonita gente Vamos a ir con más de la rica furia Que suena de la siguiente manera, compadre A ver si se puede ser un violín que suene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! báilala vénalala